No puedo creer que ustedes corrieran a Jackie de la casa. Pues eso le pasa por no mostrarnos su galleta antes. Ella tiene razón, Jackie se la merece por todo esto. Hagan lo que quieran, no voy a permitir esto. Ustedes cometieron el error de expulsar a Jackie, ella no podrá sobrevivir sola, porque no tiene a donde ir. Ya perdí a una amiga, y no volveré a perder otra. Creo que no volverá. Oye amiga, ¿tú crees que fuimos muy duras con Jackie? En verdad sí, creo que cometimos un error al correrla de la casa. Tienes razón, deberíamos pedirle disculpas a Jackie, solo espero que Hinka la pueda encontrar. Dos horas esperando que nos podamos mover desde que esa loca nos disparó con dardos tranquilizantes, y se llevó a nuestra prisionera. Pues no sabemos cómo nos disparó, si yo y Kubok somos robots y somos inmune a las balas. Pero creo que ella encontró nuestro punto débil, y creo que a mí nos dio con sus dardos. Tal vez esos dardos no son como los dardos normales, de seguro son dardos de paralizador. No solo la loca del sombrero es la que más me molesta, lo que me molesta es esa tal Lola, que la minera mencionó. ¿Pero cómo la vamos a encontrar? Llévense la foto, y busquenla por toda la ciudad. ¡A la hora del señor! ¿Estás seguro que quieres que llame a Jackie para saber en dónde está? Exacto, debo buscarla porque no creo que pueda sobrevivir en las calles. Por favor Leo, ayúdame a buscarla, solo debes llamarla por teléfono. Está bien, solo espero que ella me conteste, y ya te aviso en dónde está. Vaya, no sabía que tenías casa. Sí, en verdad esta casa era de mi madre, cuando ella murió le prometí que yo cuidara la casa. Lamento mucho lo de tu madre, pero te entiendo. Muchas gracias minera, bueno iré a comprar algunas cosas, quédate aquí en unos minutos regreso. Alguien me está llamando por teléfono. Bueno, ¿quién habla? Jackie minera, ¿qué estás haciendo en esa casa y dime en dónde estás? Leo San Juan, verás es que una amiga mía me invitó a su casa, y me dijo que me quedara unos minutos. No seas una mentirosa, Jinca me contó que Jonoka Serena y Asuna te expulsaron de la casa, y también me contó que lo que pasó es que Lola regresó y se enojaron contigo porque no les dijiste que tenías un gallet de reconstrucción. Pues sí, se me olvidó. Y por eso estoy aquí en esta casa. Pues tienes que irte de esta casa porque Jinca te está buscando. Jinca me está buscando. ¿Y para qué, si no podré regresar? Ya casi está listo mi robot gigante, después de un mes encontrando tanta chatarra para convertirlas en capas de acero. Con eso cuando esté listo, derrotaré a esa líder y sus amigos, y también destruir la ciudad de Lockendo City. ¿De dónde salió ese robot gigante? De seguro hay otro villano o villana que van a planear hacer cosas peores. Esto no lo voy a permitir, debo pedirle ayuda a alguien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!